Esto es lo que ganemos opinaba el pasado viernes en rueda de prensa acerca de la bajada de impuestos del Partido Popular. Mostramos nuestro desacuerdo y nuestra preocupación. No es una buena noticia, no es lo que necesita la ciudad de Pacete. Libia de electoralista, de mero maquillaje. Digamos que no tienen desaprobación. Y esto es lo que sucedía ayer en el Pleno Extraordinario donde se debatía la propuesta popular. Pues nuestro grupo se abstiene antes del otro partido. Un giro a la derecha de ganemos que ha dejado a más de uno boquiabierto. Yo créame que estoy realmente sorprendido. Ganemos sorprendentemente facilita al equipo de gobierno la aprobación de unas ordenanzas fiscales calificadas de escaparate y maquillaje. Y por eso vamos a facilitar en este Pleno que las aproximaciones al presupuesto de 2016 que ya hemos puesto sobre la mesa en reuniones previas puedan concluir un acuerdo. Y podamos encontrar financiación al plan de choque contra la pobreza y la exclusión. Para que se hagan una idea, en junio de 2011 el impuesto de circulación era de 23,30 euros al año. Con la rebaja que propone el Partido Popular, hoy se pagaría 23,98 euros. Es decir, sigue siendo más caro que hace cuatro años tras las abusivas subidas perpetradas por el equipo de Carmen Bayot. Miren, nos están planteando una bajada de impuestos que es mentira. Están planteando una bajada de impuestos que es, insisto, maquillaje y marketing electoral. El propio Partido Popular agradecía las abstenciones que permiten al PP seguir gobernando sin diálogo. Agradecer a los grupos que, bien con su abstención o con su apoyo, incluso además también a Pedro Soriano, no permiten que estas ordenanzas salgan adelante. Y al término del Pleno, las imágenes hablan por sí solas. El alcalde agradece a Ganemos su apoyo. Y en el aire queda la promesa o pacto no escrito entre PP y Ganemos. Para que Ganemos olvide su carácter reivindicativo y apoye una bajada de impuestos que ellos mismos han calificado de mentira.